Hola a todos, soy la doctora Isabel Mayordomo del Centro IMG. En este vídeo vamos a hablar del tinnitus o los acúfenos. El tinnitus, los acúfenos, son la percepción de un sonido en ausencia de estímulo acústico y este sonido que se percibe puede ser de diferente índole, puede ser más agudo, más grave, continuo, discontinuo, pero en cualquier caso siempre genera una molestia a la persona que lo está percibiendo y frecuentemente llega a desesperar, a irritar al que lo padece. La medicina occidental todavía no tiene una solución buena a los acúfenos y con la auricoterapia, ¿qué ofrece la auricoterapia al tinnitus, a los acúfenos? Por lo que ofrece es la capacidad de aliviar considerablemente esta percepción del sonido y en muchas ocasiones conseguimos solucionarlo, pero no es fácil, son tratamientos largos y además no todos los acúfenos son iguales y no todos se solucionan con la misma facilidad y incluso algunos, tampoco nosotros con la auricoterapia los podemos solucionar. Vamos a ver en este vídeo cómo hacer un tratamiento para el tinnitus y de qué manera podemos conseguir los mejores resultados. Cuando una persona venga a nuestra consulta para que le solucionemos los acúfenos, en primer lugar hemos de cerciorarnos de que no presenta ningún cuerpo extraño en el conducto aditivo, es decir, que no tiene un tapón de cera o bien otro cuerpo extraño. Por este motivo le invitaremos a que vaya al médico para que compruebe que tiene el conducto aditivo limpio. En este caso, si no tiene nada, empezaremos con el tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer? En primer lugar vamos a fijarnos el conjunto de puntos principales que hemos de considerar para tratar los acúfenos, que son estos. En realidad son tres grupos. El primer grupo son puntos reflejos relacionados con el sentido del oído. El segundo grupo de puntos es más heterogéneo y le vamos a explicar a continuación. Y el tercer grupo de puntos está relacionado con la medicina tradicional china, que es muy interesante en estos casos. Como podréis observar, son muchos puntos. Son 16 puntos. Estos son demasiados puntos para tratar en una sesión. Y aquí es donde se pone de manifiesto la pericia del terapeuta, que ha de escoger la combinación adecuada de puntos en cada sesión y a cada persona para obtener el mejor resultado. Recordemos que no por más puntos que se estimulen, se obtienen mejor resultado. Hay que elegir los correctos, los justos, pero no hay que excederse. Bien, para poder elegir bien los puntos, hemos de conocerlos bien. Y es lo que vamos a ver ahora. A continuación vamos a explicar todos estos puntos, sus funciones y dónde se encuentran para poder seleccionarlos adecuadamente para cada persona que venga a nuestra consulta. El primer grupo de puntos es el que está relacionado con los puntos reflejos de estructuras implicadas en el sentido del oído. Comenzamos por el oído interno, que según cartografía europea se corresponde con la cóclea, siendo la cóclea la parte del oído interno implicada en la transformación de los sonidos en impulsos nerviosos. Nervio auditivo o también denominado octavo par craneal de los 12 pares que hay, es el octavo, o nervio cócleo vestibular. Bien, este nervio conecta el oído interno con el cerebro, transporta los impulsos nerviosos desde el oído interno hasta el cerebro. Oído externo, el oído externo aparentemente la parte menos implicada en el sentido del oído, es como la antena que recoge los sonidos. Se ha observado en la práctica que la estimulación del punto reflejo del oído externo en la oreja es útil y da buenos resultados en el tratamiento de los acúfenos. Y no podía faltar la corteza temporal. ¿Por qué? Pues porque la corteza temporal es la zona del cerebro responsable del tratamiento de la información auditiva, pues recibe e interpreta la información auditiva. En muchos casos de tinnitus o acúfenos se ha observado que la actividad neuronal en la corteza auditiva no funciona correctamente. Hay una actividad alterada, anormal. Entonces es muy útil estimular la zona correspondiente a la corteza temporal, también denominada línea acústica, por la función de esta zona del cerebro con el sentido del oído. Vamos a ver ahora dónde se localizan estos puntos en la oreja. Y vamos a comenzar por el oído interno. El oído interno según cartografía china se encuentra en el óvulo. Dibujamos la cuadrícula del óvulo. Pues bien, en la línea media y en el extremo externo se encuentra el punto correspondiente a oído interno, según cartografía china. Según cartografía europea, el oído interno se encuentra en el trago, en la cara interna del mismo y por debajo del punto nervio auditivo. Aquí está, punto oído interno, cara interior del trago y por debajo del nervio auditivo. ¿Vale? ¿Y ahora dónde está el nervio auditivo? ¿Dónde está el octavo paracranial? Pues se encuentra también en la cara interna del trago y para tomar como referencia un punto que es muy fácil, lo situaremos en la mitad del eje longitudinal del conducto auditivo. Ahí mismo tenemos el punto octavo paracranial nervio auditivo y por debajo del mismo el oído interno, según cartografía europea. El oído externo, ¿dónde lo encontramos? Lo encontramos en la parte superior del trago, cuando ya se acerca al hélix. Oído externo. Y nos falta ahora la línea acústica, la corteza temporal. La corteza o lóbulo temporal se encuentra en el antitrago, en la cara exterior del antitrago, la parte más inferior de la misma, ya aproximándose a la línea de inicio de la región del lóbulo. Es esta una región entera, o sea, la corteza temporal o lóbulo temporal se manifiesta, tiene una zona refleja, no es un punto reflejo, es una zona completa que tendremos que ir palpando. La línea acústica se refiere a el eje de esta región. Toda esta región es importante trabajarla y palparla cuando hay problemas relacionados con el sentido del oído. Bien, pues estos son los cuatro puntos, cinco en realidad, porque hay dos para el oído interno, importantes a tener en cuenta cuando nos encontramos ante un caso de tinnitus o acúfenos. Este es el segundo grupo de puntos interesante para tratar el tinnitus. Aparentemente son puntos heterogéneos. Vamos a ver cada uno de ellos para ver por qué nos interesan en el tratamiento del tinnitus. Comenzamos por el punto cero. El punto cero se sitúa en justo el punto que limita la cresta de las conchas con el inicio del helix. Es un punto que al pasar la uña vemos un pequeño escaloncito. Pasamos con cuidad y suavidad y aquí hay un pequeño escaloncito. Ese mismo es el punto cero. Bien, el punto cero es un punto maestro. Es el centro geométrico y fisiológico de toda la oreja y lleva, o bueno, o intenta, no siempre se consigue, pero su función principal es facilitar que el cuerpo alcance la homeostasis, que alcance un equilibrio energético, hormonal y un equilibrio en actividad cerebral. En esto nos interesa, puesto que los acúfenos a veces están asociados a una alteración de la función cerebral, particularmente del lóbulo temporal. Bien, y además el punto cero es un punto que potencia el efecto del resto de los puntos del protocolo. Más información de este punto se encuentra en el vídeo 21 donde hablamos expresamente del punto maestro cero. El siguiente punto maestro interesante es el punto semen, que coincide con el punto cero en cuanto a la capacidad que tiene de potenciar la actividad del resto de los puntos que conforman el protocolo. ¿Dónde se sitúa? Se sitúa en la fosa triangular, en el tercio inferior y en su mitad que mira hacia el exterior, que mira hacia la rama ascendente de antihélix. Aquí tenemos el punto sermen que está explicado en el vídeo 23. ¿Por qué lo nombramos ahora? Pues por su capacidad de tranquilizar y armonizar la mente. Además, este punto es útil para tratar dolor, estrés, ansiedad, depresión y especialmente nos interesa ahora porque reduce la inquietud y la sensibilidad excesiva. Inquietud porque cuando se está sufriendo acúfenos, generalmente esto produce inquietud, desazón, malestar, incomodidad, que tensa. Entonces, aquí el punto sermen es un punto que alivia. Además, es un punto que reduce la sensibilidad excesiva. Bien, cuando tenemos una sensación molesta, nuestro cerebro a veces se focaliza sobre esto y potencia, exagera esa sensación molesta. Bien, en este caso puede ser que el tinnitus haga que nuestra mente esté siempre recibiendo la señal, que eso es subjetiva, porque realmente este sonido que se oye no se corresponde con un estímulo sonoro real, pero que nuestro cerebro lo está percibiendo y se centre demasiado en ello. El sermen va a hacer que el cerebro reduzca esta sensibilidad excesiva y amaine el efecto molesto del tinnitus. Siguiente punto, también punto maestro, es el punto maestro sensorial que se encuentra en el lóbulo. Para ello dibujaremos nuestra cuadrícula. El punto maestro sensorial coincide con el punto ojo, por lo tanto, está justo en el centro del lóbulo. En el vídeo 32 está explicado con detalle este punto maestro. ¿Por qué lo nombro ahora? Porque el punto maestro sensorial controla las áreas de corteza cerebral sensorial, tanto del lóbulo temporal, parietal como occipital. Y es el lóbulo temporal el que nos ocupa ahora porque es el lóbulo que se encarga de recibir y de responder ante las señales acústicas, es decir, donde se elaboran la percepción acústica. Recibe o si un pulso nervioso del oído interno y transforma esas sensaciones en percepciones. Además, este punto maestro es un punto útil para reducir cualquier sensación desagradable o excesiva, como es el caso que nos ocupa, de los ocúfenos. El siguiente punto también es un punto maestro, punto maestro cerebral. También está en el lóbulo, a continuación del punto maestro sensorial, en el borde interior del lóbulo, por debajo de la incisura intertrágica. Justamente aquí, punto maestro cerebral, que está explicado en el vídeo 31. ¿Por qué nos interesa estimular este punto? Pues porque este punto disminuye la ansiedad nerviosa, miedo, pensamientos pesimistas y trastornos psicosomáticos. Nos interesa especialmente porque es un punto que actúa sobre la corteza prefrontal, que está directamente implicada en los procesos emocionales. Hago hincapié en la parte emocional. Hasta lo he dicho que estamos tratando con el sermer maestro sensorial los efectos desagradables que provoca el tinnitus, pero ahora vamos un paso más adelante, porque no solamente el tinnitus afecta a nuestro estado emocional por la inquietud de sazón que provoca en el que la sufre, sino que además problemas emocionales, pueden ser origen del tinnitus. Alteraciones emocionales como enfado retenido, ira, frustración, apesadumbramiento, tristeza, preocupación excesiva. Todo esto puede provocar la aparición de tinnitus y esto lo vamos a explicar a continuación cuando hablemos de la interpretación de la medicina tradicional china del proceso de tinnitus. Nervio occipital menor lo encontramos en el hélix, en la cara, en la parte interior del hélix, justo por encima del tubérculo de Darwin. De acuerdo, lo pongo en verde porque está en la cara interior. Este punto sirve para diversas, tiene diversas funciones. En este caso, en el caso que nos ocupa, nos sirve porque es un punto que también reduce la ansiedad y según la medicina tradicional china, este punto, además de tranquilizar la mente, limpia los meridianos de los sanfu, es decir, de los órganos y entrañas. Órganos y entrañas que están implicados en todos los sentidos, entre ellos, por lo tanto, el sentido del oído. Y finalmente vamos a hablar de otro punto, el correspondiente a la articulación temporomandibular. Se ha observado que en algunas personas la disfunción de la articulación temporomandibular está directamente asociada a la aparición de tinnitus. En estos casos convendrá pues estimular el área correspondiente a la articulación temporomandibular, que se encuentra justo en el borde superior y exterior de la cuadrícula del lóbulo, es decir, aquí. Esa pequeña región. Parparemos este pequeñito espacio y en el vídeo 12 está explicada la localización de la articulación temporomandibular. Especialmente esta persona se queja también de bruxismo, de apretar los dientes o de rechinar o muestra también problemas de hombro, de cuello. Posiblemente tenga afectada esta articulación y si además tiene acúfenos, con más motivo trataremos este punto para aliviar la articulación temporomandibular y los acúfenos. Para comprender la utilidad de los puntos de auricoterapia según medicina tradicional china en tratamientos acúfenos es interesante o mejor dicho es importante conocer la fisiología de los oídos según la medicina tradicional china. Cada órgano se corresponde con una fase. Recordemos riñón es agua, hígado es madera, corazón es fuego, bazo es tierra y pulmón es metal. Cada uno de los cinco órganos controla un sentido y el riñón es el encargado de controlar el oído. Los riñones nutren a los oídos y cuando hay una debilidad de riñón que no permite nutrir bien a los oídos se producen problemas de sordera o bien de acúfenos. Por lo tanto ante una situación de sordera o de acúfenos en lo primero que hemos de pensar es en una alteración del riñón. Si bien hay otros órganos que también están directamente implicados en el buen funcionamiento de los oídos. El riñón es el órgano que atesora la esencia, el ying. Esencia que se va alimentando del cielo posterior que comprende la energía de los alimentos, la energía del aire y el descanso. Bien, es esta esencia del riñón, este ying, lo que nutre directamente a los oídos. Por lo tanto, si el riñón está débil, es decir, si el riñón tiene poca esencia, entonces los oídos no reciben suficiente esencia y pueden dar lugar a problemas de acúfenos o bien de sordera. ¿Qué situaciones pueden hacer que el riñón pierda esencia, se debilite? Pues son las siguientes. En primer lugar, el exceso de trabajo. Un exceso de trabajo prolongado en el tiempo puede producir problemas de agotamiento o reducción importante de ying. El envejecimiento, evidentemente, también consume ying. Y, según la medicina tradicional china, la actividad sexual, particularmente de los varones, cuando es excesiva, puede provocar una reducción del ying, ya que el esperma es una manifestación de la energía del riñón. En el vídeo 6, donde se habla de nociones de medicina tradicional china, se explica con detenimiento el ying de riñón. ¿Qué otro órgano está directamente implicado en el buen funcionamiento de los oídos? Pues el corazón. Y por varios motivos. En primer lugar, el corazón alberga al sen. El sen controla y coordina todos los sentidos y órganos sensoriales. Así pues, el sen es el responsable de todas las percepciones sensoriales y, por lo tanto, está coordinando y controlando la buena función del oído. Pero hay más. El corazón nutre a los oídos con su chi y sué. Es necesario que el oído reciba suficiente chi y sué de corazón para funcionar correctamente. En caso contrario, se pueden manifestar problemas de tipo acúfenos. ¿Sue o sangre? Pongo sangre con mayúscula, al igual que ponemos los órganos en mayúscula, para diferenciar el concepto chino, que se escribe con mayúscula, del concepto occidental, que se escribe con minúscula. ¿Qué situaciones pueden provocar una alteración del corazón que pueda afectar a los oídos? Pues problemas de tipo emocional. Así pues, emociones de tristeza, apesadumbramiento, preocupación prolongados en el tiempo, conllevan una debilidad de corazón. Una reducción de energía del corazón que puede provocar que llegue insuficiente energía a los oídos. Y también recordemos que cada órgano tiene asociado una emoción. Corazón tiene asociado la emoción alegría. Cuando esta emoción está en exceso, pasa de ser emoción a ser pasión y se convierte en un agente patógeno endógeno. Cuando tenemos la pasión alegría, esta alegría excesiva altera el buen funcionamiento del corazón, alterando a su vez al sen. Y por consecuencia, también afectará al buen funcionamiento del oído. ¿Y qué otro órgano está implicado en el oído? Pues el pulmón. El pulmón es un órgano que alberga el alma corpórea, el alma física. El alma corpórea controla y coordina también todos los órganos de los sentidos. Y a su vez, el alma corpórea es la puerta de entrada y salida del sen, perdón, del sen, de la esencia de riñón. Es decir, si el riñón alberga la esencia y la esencia de riñón es necesaria para que el oído funcione correctamente, es el pulmón a través de su alma corpórea, lo que facilita que el oído reciba suficiente esencia del riñón. Es decir, es el paso, es lo que facilita que llegue al oído la esencia de riñón. ¿Qué situaciones provocan una debilidad de pulmón que puede como consecuencia sacúfenos? Pues problemas emocionales como por ejemplo una tristeza o pesar intensos y prolongados en el tiempo debilitan al pulmón y por lo tanto al alma corpórea dificultando que llegue entonces suficiente energía procedente del riñón al oído. Así pues, los tres órganos riñón, corazón y pulmón son los tres órganos implicados directamente en el buen funcionamiento del oído y alteraciones del riñón, corazón y pulmón pueden provocar como consecuencia los acúfenos. Y además hay otro factor muy importante que está implicado en el buen funcionamiento de los sentidos y es el equilibrio yin-yang en la cabeza. De manera que el yang claro asciende a la cabeza y activa los orificios sensoriales, lo que permite tener una buena vista, un buen olfato, un buen oído y un buen gusto. Mientras que el yin turbio desciende. Por lo tanto, algunos tipos de acúfenos se deben a la incapacidad de ascender del yang claro. Por ejemplo, que no ascienda el chi de corazón o el chi de pulmón a la cabeza. Mientras que otros tipos de acúfenos se deben a que el yin turbio no desciende. Por ejemplo, esto ocurre cuando se acumula flema en la cabeza. Bien, hasta aquí hemos visto la fisiología del oído según la medicina tradicional china. Ahora vamos a ver qué tipos de acúfenos hay en función de la medicina tradicional china. En medicina tradicional china se distingue dos tipos de acúfenos, por plenitud y por vacío. Sus manifestaciones son diferentes. El inicio es súbito en el caso de acúfenos por plenitud, mientras que el inicio es gradual en el caso de acúfenos por vacío. El ruido es agudo en el caso de plenitud, mientras que es débil en el caso de vacío. Los acúfenos por plenitud se agravan al poner las manos sobre las orejas haciendo el vacío, mientras que mejoran si hacemos el vacío aplicando las manos sobre las orejas en modo de ventosas. ¿Qué órganos están implicados en los acúfenos por plenitud y en acúfenos por vacío? Pues vamos a ver. El órgano principal que está relacionado con la aparición de acúfenos por plenitud es el hígado, por exceso. Y podemos encontrarnos ante un ascenso de yang de hígado o un ascenso de fuego de hígado. El ascenso de yang de hígado da lugar a acúfenos por plenitud que se manifiestan por un inicio agudo, rápido y son acúfenos de alta frecuencia. Pueden ir acompañados de mareos, sordera, cefaleas, pungentes, sequedad de garganta, insomnio o irritabilidad. El ascenso de fuego hepático ya es un escalón superior, también son acúfenos de plenitud, por lo tanto tienen alta frecuencia y un inicio repentino. Y están relacionados claramente con la tensión emocional. Y además pueden estar acompañados de cefaleas, irritabilidad, sabor amargo en la boca, sed, rubefacción facial, mareos y estrellimiento. Tanto el ascenso de yang de hígado como el ascenso de fuego de hígado pueden estar acompañados de flema. La flema está relacionada con el bazo. Bien, cuando hay flema el sonido que se percibe se asemeja a las cigarras o grillos y puede haber deterioro en el oído, sensación de presión en el pecho, espectralación con esputo, sensación de pesadez en la cabeza, visión borrosa, sed pero sin ganas de beber. Por lo tanto, los órganos implicados en la aparición de acúfenos por plenitud son principalmente el hígado y si hay flema el bazo. Y los órganos implicados en los acúfenos por vacío son los siguientes, riñón, pulmón y corazón. Si hay deficiencia de esencia de riñón, los acúfenos serán de inicio gradual y de baja frecuencia, puesto que son acúfenos por vacío. A veces suena como agua que corre y aparecen en ráfagas y además puede ir acompañado de un ligero mareo, de sensación de vacío en la cabeza, de problemas de memoria, visión borrosa y dolor de rodillas. Mientras que si el acúfeno por vacío se debe a que el chi de pulmón es débil, los acúfenos serán intermitentes, leves, con baja frecuencia e inicio gradual. Además, puede haber sensación de cansancio, ligera disnea, tez pálida y ligera sudoración espontánea. Finalmente, puede ser debido a una deficiencia de sangre de corazón. En este caso, los acúfenos, puesto que son por vacíos, tendrán un inicio gradual y tendrán una baja frecuencia y además serán intermitentes. También aparecerán otros síntomas como una tez pálida y apagada, pueden haber palpitaciones, insomnio, problemas de memoria y ansiedad débil o leve. Bien, pues todos estos síntomas son los que van a servir para distinguir un acúfeno de otro, para distinguir qué órganos están implicados. Pero lo más importante, si no queremos afinar tanto, es sobre todo distinguir si estamos ante un acúfeno por plenitud o un acúfeno por vacío. ¿Por qué? Pues porque el pronóstico de la solución de tinnitus va a depender si estamos ante un acúfeno por plenitud o un acúfeno por vacío. Los acúfenos son muy difíciles de tratar con la auricoterapia y no siempre conseguimos la solución óptima. Sin embargo, yo soy de la opinión que vale la pena intentarlo, ya que la medicina occidental no tiene solución para los acúfenos. Hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la edad de la persona que sufre el tinnitus y más tiempo está sufriendo este problema, más difícil va a ser solucionarlo. Pero esto no quiere decir que sea imposible, es que más tiempo va a tratar, va a durar el tratamiento. El pronóstico es mejor en los acúfenos de tipo plenitud que en los acúfenos de tipo vacío. En los acúfenos de tipo plenitud, el órgano principal responsable es el hígado y puede haber, como hemos dicho, flema acompañando al ascenso de yang o ascenso de fuego hepático. Si no hay flema, el pronóstico es mucho mejor. Es decir, la presencia de flema dificulta la solución del problema. Es más complejo eliminar la flema. Si nos encontramos ante una situación de ascenso de fuego hepático, hemos de añadir a los puntos del protocolo puntos que sirvan para equilibrar el estado emocional, puesto que es el factor principal desencadenante de este fuego hepático que nos va a provocar este acúfeno. Así pues, hemos de prestar especialmente atención en puntos que nos equilibren el estado emocional. Si hay flema, además de realizar el tratamiento, hemos de aconsejar que se evite la ingesta de lácteos y comidas grasas que favorecen la presencia de flema. Si nos encontramos ante un acúfeno por vacío debido a una deficiencia de esencia de riñón, habremos de aconsejar que descanse lo suficiente para ir recuperando esta esencia de riñón y que reduzca la actividad sexual, especialmente si se trata de un parón. Así pues, si estamos ante un acúfeno por plenitud, los órganos que hemos de considerar son el hígado principalmente, puesto que es el órgano que ha desencadenado este problema. Si además hay presencia de flema, habremos de tratar bazo y siempre también trataremos riñón, puesto que es el órgano encargado de el buen funcionamiento del oído. Es decir, hígado y riñón los trataremos siempre. Hígado por ser el órgano desencadenante de este desequilibrio y riñón por ser el órgano que cuida, que está encargado del buen estado del oído. Y trataremos bazo en el caso de que haya también flema. ¿Dónde están estos puntos? Vamos a verlo. Hígado es una pequeña región que se encuentra situada en la concha cimba, justo por encima de la cresta de las conchas y pegadito a la cara interna del antihélix. En el vídeo 18 está la explicación detallada de cómo encontrar este punto. Gan Yang se encuentra en el hélix, concretamente en el tubérculo de Darwin. En el vídeo 52 se explica cómo localizar el tubérculo de Darwin, puesto que en algunas personas es realmente difícil porque no se aprecia bien la forma del tubérculo. El Gan Yang tiene una aplicación particular. El hígado es hígado, es el órgano hígado. Y el Gan Yang sirve para tratar el exceso de hígado. Cuando el hígado está en exceso, el Gan Yang es un punto interesante. Y en este caso de tinnitus, hemos de tratar un hígado en exceso. Por lo tanto, vamos a considerar también el punto Gan Yang. Palparemos la región del hígado, a ver dónde está el punto más reactivo, y palparemos Gan Yang. El más reactivo de todos será el que tratemos. Muy bien. Vazo se encuentra por debajo del hígado, ya en la concha cava, también pegadito a la cara interna de la pared del antihélix y por debajo de la cresta de las conchas. En el vídeo 18 también se explica, junto con el hígado, la localización del punto bazo, que es la pequeña región que hablemos de palpar. Finalmente tenemos el punto riñón que trataremos siempre que queramos tratar un problema de oído, o relacionado con el sentido del oído. Se encuentra la concha cava, justo en la proyección del vértice de la fosa triangular sobre la concha cava, y pegadito a la cara inferior de la rama descendente del antihélix. En el vídeo 13 se explica los puntos correspondientes al sistema ordinario, y por lo tanto el punto riñón. Bien, pues estos son los puntos y las dos regiones que nos van a interesar en el caso de un tinnitus por plenitud. Y si nos encontramos ante un caso de tinnitus por vacío, ¿qué órganos hemos de considerar? Pues en primer lugar vamos a considerar el riñón, y por dos motivos. El primer motivo es que el riñón es el órgano encargado de cuidar el oído, y por lo tanto siempre que tengamos problemas de oído o de audición o relacionados con sentido del oído, pensaremos en riñón. Pero además, si nos encontramos ante una situación de deficiencia de riñón, también por este motivo, habremos de tratar riñón. Otro órgano que tenemos que tratar, corazón, ¿en qué caso? En el caso de que haya una deficiencia de sangre de corazón, y por lo tanto no esté bien nutrido el oído. Y también pulmón, en caso de que haya un chi débil en el pulmón. Estos son los tres órganos que vamos a considerar en el caso de un tinnitus por vacío. ¿Dónde se encuentran? Vamos a ver. Corazón se encuentra justo en el centro de la concha cava. En ocasiones aparece como un punto ligeramente brillante. Es el punto central de esta concha. Pulmón son dos puntos. Están por debajo y por encima de corazón, en la misma vertical. El riñón, como hemos comentado, se encuentra en la concha cava, en la proyección del vértice de la fosa triangular sobre la concha cava y se encuentra pegadito a la pared inferior de la rama descendente del antihélix. Aquí mismo está el riñón que se puede ver. La explicación de su localización también en el vídeo 13. Estos son los puntos que consideraremos en el caso de un tinnitus por vacío. Aquí tenemos de nuevo la serie de puntos que hemos de tener en cuenta para realizar el tratamiento del tinnitus. Tenemos los puntos relacionados con la medicina tradicional china. Los puntos que son puntos reflejos de las estructuras implicadas en el sentido del oído. Y un conjunto de puntos heterogéneos que son útiles para redondear y para mejorar el resultado del tratamiento. Como vimos al principio, estos son demasiados puntos. No se pueden estimular todos estos puntos en una misma sesión. Hemos de escoger. Vamos a ver ahora cómo hacemos esto. Del primer conjunto de puntos, que son cuatro puntos, que en realidad son cinco, porque en el oído interno hay dos, según cartografía china y cartografía europea. Bueno, pues de estos puntos vamos a escoger simplemente dos. ¿Cómo lo vamos a elegir? Pues muy fácil. Vamos a palpar estos puntos. Bien con el buscapuntos eléctricos o bien con el buscapuntos manual y veremos la señal dolorosa que presenta cada uno de ellos cuando ejercemos presión sobre estos puntos. Así pues, vamos a elegir dos de todos ellos. Del siguiente conjunto de puntos, que es heterogéneo, no vamos a palparlos todos. Primero vamos a hacer mentalmente una selección en función de lo que nos presente la persona que hemos de tratar. Si esta persona manifiesta claramente un problema de articulación temporomandibular porque tiene bruxismo, porque ya manifiesta un problema de hombro, que generalmente está relacionado también con articulación temporomandibular, podemos pensar que puede haber aquí una alteración y vamos a ver entonces, vamos a palpar este punto. Pero si no manifiesta ningún síntoma que nos haga pensar esta alteración de articulación temporomandibular, no hará necesario trabajar este punto ni siquiera palparlo. Ya lo descartamos. Si esta persona tiene un estado emocional alterado, pues rápidamente vamos a enfocarnos a tratar de equilibrar, de armonizar su estado emocional y buscaremos los puntos que estén relacionados con el conjunto de emociones. Por lo tanto, traemos sermen, maestro cerebral, etc. ¿De acuerdo? Es decir, en función de lo que manifieste esta persona, ya podemos hacer una preselección mental. Y después, ya con el buscapuntos eléctricos y el palpador manual, veremos los que están más reactivos. Por este conjunto de puntos, conviene reducirlo a tres. ¿De acuerdo? Ya tenemos dos del primer conjunto, tres del segundo conjunto. Pasamos a la parte relacionada con la medicina tradicional china. Y tenemos acúferos por plenitud y por vacío. Vamos a distinguir si estamos ante un acúfero por plenitud o por vacío según las características que hemos nombrado anteriormente. Si apareció de forma brusca o fue progresivo, el tipo de sonido que es, etc. Si estamos ante acúferos por plenitud, tenemos aquí cuatro puntos, de los cuales lo vamos a reducir a un máximo de tres. De estos puntos, el riñón siempre lo vamos a estimular, puesto que es el órgano responsable del buen funcionamiento del oído. Bazo lo estimularemos en el caso de que haya presencia de flema. Si no, ya lo eliminamos, ni lo palpamos, no hace falta. Hígado y ganján. Elegiremos el más reactivo, pero en ocasiones podemos estimular ambos. Hígado más ganján. ¿Cuándo? En el caso de que veamos que el estado emocional de esta persona está francamente alterado. En este caso potenciaremos el efecto estimulando ambos puntos. Por lo tanto, si hay flema, pues elegiremos riñón, bazo y el hígado o ganján. Pero si no hay flema, podemos estimular riñón, hígado y ganján o uno de los dos solamente en función de la intensidad de la alteración emocional que tenga esta persona. ¿De acuerdo? O sea, riñón siempre y de los otros tres elegiremos dos o uno. Porque no es preciso que sean tres, pueden ser dos. Este es el máximo. Si esta persona presenta acúferos por vacío, de estos tres puntos vamos a escoger como máximo tres, o sea, como máximo todos. El riñón siempre estará. Y corazón y pulmón en función de si tenemos un vacío de chi o suede corazón o un vacío de chi de pulmón. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo sé si esta persona tiene un vacío de corazón o un vacío de pulmón? Un vacío de chi de corazón o un vacío de chi de pulmón. Bueno, con lo que hemos explicado en este vídeo no lo podemos saber. ¿De acuerdo? No lo puedo saber conceptualmente. Pero lo puedo saber porque la oreja habla. Entonces, ¿qué hago? Voy a palpar el corazón y voy a palpar pulmón. Si están reactivos estos puntos, es que estos órganos están alterados, están desequilibrados y los trataré. Pero si no da señal corazón ni pulmón, es que no hay problema y por tanto no los trataré. De modo que, si el acúfeno es por vacío, tomaré como máximo estos tres puntos, que no tienen que ser los tres. Es el máximo, o sea, todos los máximos. Pero puede ser uno, solo riñón, o dos, riñón y alguno de los dos. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo haré? Palpando. Si no es reactivo pulmón o no reactivo corazón, pues no lo trataré. Así de sencillo. Ahora quisiera, además, añadir que el punto corazón también es un punto útil para tratar las emociones. Por lo tanto, si esta persona que viene a nosotros tiene alteradas las emociones, tiene un desequilibrio emocional, también podemos utilizar el punto corazón como sinérgico de los puntos que tratan el aspecto emocional de este conjunto. ¿De acuerdo? Y posiblemente de reactivo. A lo mejor dar reactivo no porque esté en suficiencia el chi de corazón, sino porque están alteradas las emociones. En cualquier caso, no nos importa dar reactivo. En este caso, lo trataremos. Aunque esté en el conjunto relacionado con acúfeno por vacío y realmente esté tratando el aspecto emocional. ¿De acuerdo? Así de sencillo. De manera que si alcanzamos los máximos de cada uno de estos conjuntos, tenemos ocho puntos. Y ocho puntos sí que son puntos que podemos tratar en una sesión. Ahora sí, con ocho puntos podemos completar un protocolo y realizar un tratamiento correcto. Con todos los puntos es una exageración. Una cosa más que no se me olvide. Ya hemos elegido los puntos. Ahora vamos a tratar. Como hemos dicho al principio, la solución del tinnitus es realmente compleja. Se consiguen mejoras, pero no siempre se consigue solucionarlo completamente. Por lo tanto, este es un caso de tratamiento largo. Hay que comentar a la persona que acude a nosotros para que solucionemos el tinnitus que hemos de realizar un mínimo de 10 sesiones. Hasta ese momento no podemos decir si va a dar resultado o no el tratamiento. Se requiere 10 sesiones como mínimo para poder ver si realmente va a dar o no va a dar resultado. Si cortamos antes, nos quedamos a mitad camino y a lo mejor hemos abortado un proceso que iba a dar buen resultado. Así pues, hay que comentar directamente en la primera sesión al cliente. Mire, esto es un proceso largo. No hay garantía de que obtengamos un óptimo resultado. Puede que mejoremos un poco, pero a lo mejor no lo conseguimos del todo. Pero requerimos 10 sesiones para poder ver si realmente va a resultar efectivo o no el tratamiento. Así, con esta claridad, se puede trabajar y entonces ya la persona afectada decidirá si quiere o no quiere realizar el tratamiento. No podemos dar esperanzas falsas, pero tampoco podemos decir que no va a dar resultado sin siquiera haberlo intentado. Entonces, se comenta con toda claridad. Este es un proceso largo. Requiere 10 sesiones para ver si realmente va a dar resultado o no. Bien, pues, ahora ya vemos cómo podemos solucionar total o parcialmente el tinnitus con todos estos puntos que acabamos de nombrar. De forma que es posible que consigamos pasar del tinnitus a la liberación de estos sonidos, estos zumbidos que tanto molestan. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis profundizar más en auricoterapia, tenéis nuestros cursos de auricoterapia a distancia, que son dos, el curso superior de auricoterapia y el curso de auricoterapia para nutricionistas y dietistas. Si deseáis más información sobre nuestros cursos, podéis mirar nuestra página web o también escribir un correo electrónico a esta dirección o llamar o mandar un WhatsApp a este número de teléfono. Y nosotros, muy gustosamente, os atenderemos. Y como siempre, os espero en el siguiente vídeo, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.